¿Te imaginas jugar a Mario Kart en el mundo real? Con Mario Kart Live Home Circuit podrás crear tus propios circuitos en tu salón o tu habitación, conducir tu kart desde tu Nintendo Switch y competir contra otros tres amigos o contra los esbirros de Bowser. Convierte tu casa en tu circuito de Mario Kart con Mario Kart Live Home Circuit para Nintendo Switch. Aquí jugamos todos.